Lo siento, Martino, de verdad. Adiós para ti. No sé por qué siempre, todos los días, empiezan a picar al maldito timbre de la casa. Es que no lo entiendo. Ah, madre mía, que ha llegado otro maldito paquete. ¡Caja voladora! ¡Hombre volador! Así que vamos a abrir qué es lo que hay dentro de la caja y dentro de la caja... ¿Hay otra maldita caja? Quiero que veáis mi nueva superarma. Una vez terminamos el arma cargada y con las pilas simplemente quiero que os fijéis lo fuerte que es este arma. Mirad, tenemos a la llama Mari justamente para ella, así que a ver si le da la maldita cabeza. ¡Dios! ¡Dios! ¿Le botan las balas? ¡Qué flipas! ¡Nakar! ¡Nakar! ¿Dónde estás, Nakar? ¡Toma! ¡Apue! Hola, Nakar. ¡Sala, asómate! ¡Toma! ¿Estás bien, Nakar? Casi me das en el ojo, tío. ¿Pica o no pica esta arma? Mucho, tío. Lo siento, Nakar, lo siento, Nakar. Eres el primer muerto a manos de este pedazo de arma. Va a haber venganza y va a ser terrible. Va a ser algo muchísimo peor, te vas a enterar. No, pues, Nakar, espero tu venganza. Ayer por la noche soñé que dentro de esta mochila, justamente aquí, había un pequeño regalito. A ver si es verdad. ¡Y efectivamente, no me lo creo! Son kit... ¿What the fuck? Son kit cats con letras maldita mente chinas. Y acordaros que las mochilas de Arta Vive al máximo las traéis en la primera línea de descripción. En Arta Modo, de verdad, están super mega ultra agotadas si no os dais prisa. También hay un montonazo de Dica, visitarte absolutamente todas las cosas para este verano. Así que primera línea de descripción, porque hay un montonazo de colores que se agotan super rápido. Pues yo voy a probar este que tiene muy, muy buena pinta. Y esperemos que Guillén no se muera. Vale, vamos a probarlo, ¿vale? 3, 2, 1, ya. ¡Está tremendo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está muy bueno este pedazotón! ¡Qué bueno que está esto! Pues yo voy a probar este. Vale, becario, se supone que es el KitKat de Milk Tea, de té de leche. Pero bueno, yo lo sé, no tengo ni idea. 3, 2, 1, adentro. ¡A ver! ¡Pero becario, ¿qué hace, becario? Es broma, broma, pero sabe raro, ¿eh? Quiero ver que es como un sabor un poco extraño. Pues yo voy a probar este. Por favor, que esté bueno. 3, 2, 1, ya. Está bueno. Sabe como arena, ¿no? Hombre, es como bastante. Está bueno. Arenoso. Sí, sí, está. Bueno, bueno, está. ¡Hola, chicos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido todo en la excursión? ¿Ha ido súper bien o qué? Sí, sí, ¿sabes qué? No ha venido la vida popular, tío. Y yo saco la mejor nota de todo el curso. ¡Olé! ¿No, Martina? ¿Tú también has sacado una nota? Sí, pero sí que es verdad que Martina me ha... Pues ha sacado una nota. Súper vega ultra bien y Adi súper vega ultra bien. Artán, no sé por qué ver, soy súper vega feliz. Está siendo la mejor época de todo. ¡Muy bien! Súper vega ultra contenta. ¡Sí! Vale, Maximus 4, acabo de empezar a hablar porque básicamente mi padre me ha acabado de llamar por la maldita cara. Estoy en llamada ahora mismo con él. Me ha dicho que me quiere decir algo bastante, pero bastante importante y que lo grabe. No os lo voy a aprender porque si no, no lo vais a entender. Da, papá, Leo. Da, da, ya estoy malo, ya estoy malo. ¿Qué va? No, papá, te soy ni más morda. ¿Cómo se va a ir Martina para...? ¿Qué? ¿Qué no? ¡Ah! Que tú tan... A ver, papá, escúchame. Tú no te puedes ir a Rusia por la cara ahora mismo. Que con todo lo que está pasando te vaya a llevar a la maldita gente. Pero, papá, ¿cómo mal... ¿Cómo maldita mente Martina se va a ir contigo? De verdad, que esto no está entiendo... Ya he dicho a ver en el papi, pero es que no entiendo absolutamente nada de lo que me estás diciendo. ¿Cómo se va a ir Martina contigo, tío? Me ha acabado de colgar el teléfono. Esto es súper realista. O sea, me acaba de decir mi padre que se va a Rusia y que Martina se tiene que ir a la casa. No sé si es con él o si es a la casa de Alicante. Yo, de verdad, es que no entiendo nada. Y antes de colgarme me ha dicho, tú cumple mis órdenes y punto. Es que no puedo desobedecir a mi padre. Pero es que no quiero que Martina se vaya. Pero si mi padre dice que se tiene que ir, al final es un trato en el que llevamos los dos. Es decir, Martina se venía a vivir a la Maximo House a cambio de que en cualquier momento mis padres me dijeron, oye, Arta, Martina se tiene que volver a la casa o se tiene que ir o se tiene que... lo que sea. Entonces no puedo desobedecer a mi padre y es lo que tengo que hacer. Tengo que decirle a Martina de que se va por un tiempo bastante largo e indefinido. Vamos a ver cómo reacciona. Quedaros hasta el final del vídeo de Maximo Squad. Suscribiros al canal porque más del 60% de la gente que vive en los vídeos no está inscrita. Porque creo que es algo muy, pero que muy tocho. ¡Ali! ¿Cómo estás? Te veo demasiado feliz. A ver, a ver, que no eres un maldito koala. Que eso sí que es un maldito koala. ¡Que le has puesto en el culo a mi koala! ¿Por qué hay un maldito koala en el culo a mi koala? Bueno, ¿tú qué tal con Martina? Muy bien, mi super maja, tío. Esa es la mejor, de verdad. Es mi mejor amiga. Bueno, pues si vais a vivir juntas, creo que tenemos un grave problema. Y es que, bueno, eh... Ya tuvimos planes. Mañana, no, hoy por la tarde creo que es. Vale, no te preocupes. Es que hoy por la tarde no vas a poder quedar con Martina. Sí, sí, ¿no? Sí me lo ha dicho que sí que puede. No le han dicho nada. Bueno, Ari, te cuento una cosita que no te va a gustar absolutamente nada. ¿Pero por qué me tienes que contar una cosa mala? Bueno, porque básicamente hace 10 minutos me han llamado mis padres. ¡Ah, y tus padres, ¿cómo están? Súper bien, pero la cosa es que... Sí, pero ¿hasta mucho algo? Sí, Martina se tiene que ir para siempre. Al menos de aquí a 6 meses, 7 meses, quizá un año, se tiene que ir. No, sí, es la verdad. No, 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 no. Que sí, que sí. O sea, Martina ya no va a aparecer en los vídeos, no va a pasar absolutamente nada con ella. Ya está. Sí que te vas a poner muy triste y tal, pero... Voy a estar sola. Sí, vas a estar sola, Ari, yo lo siento mucho, pero es lo que hay, punto, pelota. Ya, lo sé, pero no llores. Aquí la cosa es que no llores, ¿vale? No sé ahora mismo qué es lo que debería hacer con Martina, pero no llores, Ari. Es que... Me partí el trato. De verdad, Máximo, es cuando suscribiros al canal porque esto es una maldita pirada. Así que nada, pues lo siento de verdad, pero tengo que ahora mismo decírselo y no vas a poder ni quedar con ella hoy, ni hacer otras cosas jamás. Ahora, ahora vuelvo. Es que a lo mejor, bueno, no, si se tiene que ir mi abuelo a Rusia, lo que va a pasar es que Martina a lo mejor también se va con él. Porque no creo que se quede con mi abuela, ¿no? Quiero que Martina se quede aquí. Además, yo no voy a tener compañía. Martina no me va a tener a mí. No vamos a poder jugar. Y no podemos divertirnos. No podemos quedar. No podré tenerla cuando vaya al cole. Yo no quiero estar sola. Martina es una persona muy especial para mí. Yo no quiero que se vaya porque es mi mejor amiga. Y vais a flipar con lo que tengo preparado. Así que vamos a ver cómo está Martina. Martina, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Me ha demasiado feliz. Es mi mejor día de mi vida. Es mi mejor día de tu vida. Bueno, bien, Martina. Eso está súper bien. Esperemos que... Perdón, perdón, perdón. Así es sin querer. Quédate aquí un segundo porque te tengo que decir un apetequito. Vale, Máximo Squad. Y antes de decirle absolutamente toda la verdad a Martina, porque yo sé que se va a poner a llorar y, pues, bueno, van a pasar cosas muy malas porque al final a Martina le encanta estar aquí. Vamos a hacerle la sorpresa más grande de su vida. Nácar tiene la mochila rosa de harta moda que está súper mega ultra guay, de verdad. Siempre que abrimos una mochila tiene una sorpresa. Así que la primera sorpresa de la mochila es el libro de la Máximo Squad. ¿Dónde salimos? El calvo, yo, Nácar, Martina y Aria. El caso es que Nácar ya sabe de la existencia de este libro. Ari también se lo enseña, pero la cosa es que Martina no tiene ni idea. Así que vamos a ver cómo reacciona y la ilusión que le hace a una niña de 11 años tener su maldito primer libro. Así que Máximo Squad, si todavía no tenéis reservado el libro de la Máximo Squad, lo tenéis toda en la primera línea de descripción en Amazon, en la preventa. Ya somos top número uno de Amazon. Muchísimas gracias, sois los mejores. Y el 4 de mayo salen absolutamente todas las librerías. Buah, es que veo harta, súper feliz. Y más que si yo estoy contenta, buah, estará súper contento. Me da la sensación que va a ser un día súper guay. Así que, bueno, solo queda ver qué hace harta ahí. Así que esto, que le va a hacer muchísima, muchísima ilusión, porque es el primer libro de Martina antes de decirle, pues, que si tiene que ir de casa, al menos que se lleve algo guay. Vamos a ver cómo reacciona, porque es que ella no tiene ni idea. Y la cosa es que el segundo regalo, bueno, realmente primero le voy a regalar la rosa, esta es súper mega, ultra chula. El caso es que a Martina le encantan las rosas. Le regalaré el libro de la Máximo Squad y ya. Vamos a ver cómo reacciona a que se tiene que ir de casa. A ver, Martina, sabiendo que es el mejor día de tu vida, y que, bueno, yo soy el mejor hermano del mundo, a veces te tengo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Tengo regalado una súper rosa. ¡Mirale la cara! ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Sí, la rosita, si quieres. Mira, es una rosa real, ¿eh? Para que veas, ¿eh? ¿Está hecho ilusión? ¡Oh, voy a enseñárselo a Ari! ¡Perfecto, genial! Pero claro, ahora viene el momento de decirle algo muy malo. ¡Ari, Ari, mira lo que me ha regalado Marta! ¡Ah, mira qué guay! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, 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 ¿por qué? No, no, es porque Arta no para, tío, que si serás rico es así, la clon, no sé qué. A ver, tienes que saber que sois iguales, idénticas. Ya. Pero bueno, yo ya sé que tú no eres la clon. ¡Qué guay! Por fin va todo bien y nos podemos quedar aquí juntas, nos llevamos bien y todo, y por fin va todo súper bien. Bueno, me voy a jugar con mi rosa. ¡Martina! ¡Adiós! Chicos, pobre Martina, estoy así porque no la voy a ver más. ¿Qué le pasa a Ari, Arta? Pues yo qué sé a qué le pasa a Ari. ¿Qué le has hecho? Yo no le he dicho nada, estás súper feliz. ¿Tú estás feliz? Yo sí, pero si veo a Ari mal, no. Vale, Martina, pues es que yo no he dicho nada a Ari. Solucionalo. Vale, Martina, no sé por qué ahora mismo te has rayado tanto, pero bueno, te tengo que enseñar una cosita. Deja la rosa justamente por aquí y vamos a hacer una pequeña adivinanza. ¿Ven? Vamos, Martina, vamos, Martina. El caso es que, Martina, ¿ves? Que hemos puesto absolutamente todos los libros que, por cierto, lo tenéis todo en la primera línea de descripción. Pero, Martina, hay un libro que entre todos estos, de tanto mío como el de Nacar, es diferente. Pero yo puedo buscar. Exactamente. Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es puesto esto aquí, será porque te tienes que subir porque no llegas, entonces... Pero, ¿dónde está? Martina, va, busca bien, tío, que pareces una ciega. Posiblemente, si vienes, está detrás de alguien. ¡Ay, ay, mi culito sigue, Martina! ¡Tu primer libro oficial! Ya es absolutamente real, Martina, el libro de la Maxi Mosquad, donde también apareces tú con absolutamente todos. Vale, aquí está Ari, aquí estoy yo. Martina. Sí, sí, no sé, es que estoy flipando, estoy analizándolo. A ver, quiero ver el libro por dentro. El libro por dentro, te digo que es una auténtica pasada. Y esto está súper mega, ultra chulo, que es aquí es donde vamos a firmar, que aparecemos absolutamente todos. Y el libro por dentro, te digo que es una auténtica pasada. Mira, aquí estoy yo. A ver, espérale, lo miro yo que no quiero hacer esto. Es la maldita leche, el maldito libro. Y bueno, Martina, lo que todavía tú no tienes ni maldita idea es que básicamente es un libro de eligen tu propia aventura. Es decir, al final de cada capítulo, básicamente vosotros vais a poder elegir el siguiente paso de la Maxi Mosquad. Por ejemplo, aquí uno, tenéis que iros a la página 41, y aquí dos, iros a la página 53. Ya lo entiendo, es un libro interactivo, que vosotros también podéis interactuar con el libro. Entonces está muy bien. Eliges tu propia aventura, o sea que vosotros vais a poder estar dentro de la Maxi Mosquad. Así que Maxi Mosquad lo tenéis todo en la primera línea de la descripción. De verdad, es un libro súper mega ultra chul. Es el primer libro que sacamos absolutamente toda la Maxi Mosquad. Y lo vais a tener disponible absolutamente en toda la librería. Es el 4 de mayo. Becario, ¿a ti cómo te cae a Martina? A mí Martina me cae súper bien, al igual que a Ari. ¿Cómo definirías tú a Martina? Pues, alegre, risueña, con carácter. Martina fue una chica con carácter, la verdad. Guilleme, te tengo que dar una noticia bastante, pero que bastante mala, y es que la Maxi Mosquad nos quedamos sin un miembro. ¿Por qué? ¡Que Martina se va para siempre! ¿Cómo que se va para siempre? ¿Cómo que para siempre? Bueno, son cosas que pasan en la familia, al final mis padres son los que deciden, y ya está, ¿sabes? Y bueno, Maxi Mosquad, después de que absolutamente todo el mundo nos haya apoyado con el tema de Maxi, muchísimos, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos comentarios de vosotros nos habéis dicho que vayamos a Rumanía. La cuestión es que tenemos que ir a Rumanía. La verdad que es una locura, porque encima puede ser peligroso, o sea, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Ahí está la cosa, que realmente no tenemos ni idea, ni prácticamente dónde está, yo no tengo ni idea del romano, tú tampoco, nunca hemos ido a ese país, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, no sabemos qué tipo de gente lo tiene secuestrado, y la verdad es que eso no nos hace nada de ver. No, porque somos dos chavales que literalmente, a lo mejor nos enfrentamos a la banda con pistolas y cosas muy raras, ¿sabes? Así que no sé, Maxi Mosquad, seguir comentando de verdad qué es lo que deberíamos de hacer si tenemos que ir a Rumanía, super mega ultra de improvisto. Así que, Maxi Mosquad, seguir comentando y nosotros haremos lo que vosotros decidáis, aunque nos tengamos que jugar nuestra vida por ello. Martina. Hola. Hola. Sé que estás un poco bastante feliz, pero si tenemos que contar una cosa, sí que yo os diría que nos sentamos, porque la verdad es que digamos que no es muy, muy, muy graciosa. Cuidado, 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 cuidado. Bueno, Martina, es que hay un problema. ¿Cuál? Y es que no podemos quedar esta tarde. Sí, claro. Bueno, díselo antes. Bueno, no, 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 díselo el qué. Yo voy a quedar, si tú no quieres venir, no vengas. No, no, no. Yo voy a quedar. No es por eso. Es cierto que esto no es ninguna broma, que esto es 100% de verdad. Vale. Bueno, que... Barta, a mí se lo llama. Barta, de verdad, tío. Que te tienes que ir para siempre, Martina. ¿Qué? Es mentira, ¿no? Mentira, lo que ha pasado es que... Estía, que me estás haciendo una broma para arruinarme mi vida. No, no, no te estoy haciendo ninguna broma. No quiero, no. Para que veas que el Pablo me ha llamado, a ver que es de verdad. Que me da igual que te haya llamado, o sea, no me voy a ir yo. Martina, ya sabes que... No, 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 no. Martina, ya sé que no quieres irte, pero sabes que una de las condiciones de haber estado aquí, Martina, es que... Yo no voy a ir a Rusia, ¿me entiendes? Toda mi vida hasta aquí, no he vinto nada ahí. Sí, pero Martina, escúchame. No, no te escucho, porque no me da la gana. No, no te escucho, porque no me da la gana. Porque no me da la gana. No, vete tú. Sabes que la condición de que tú viveses a esta casa, Martina, era de que los papas podían decir en cualquier momento que te fueras para allá. Y ya te han llevado tres veces para allá por absolutamente todo. Pero es que esto es una fuerza mayor. Así que, Martina, de verdad, que me jode muchísimo más a mí que a ti y a Ari también. Vale, ya, cállate un rato, joder. Pero Martina, te tienes que ir para siempre. Pues bueno, Maximus4, es que es lo que a ella. Yo no mando ahora mismo y Martina se tiene que ir y ya está. ¿Cuartina? Y Maximus4, si queréis saber si Martina al final se ha ido y Ari ha sido capaz de echarla de casa, lo tenéis todo en la primera línea de descripción. Ir corriendo, porque vais a flipar con el vídeo. Primera línea de descripción. ¡Correr, correr, 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 correr! Primera línea de descripción.